...que no sé que me está rando y me iba preguntando por el sabor del invierno hace rato... ¡Ah, rato, rata! Yo sé porque tú lo sabes. ¿Por qué no has ido a casa hoy, Johnson's? Sabores de invierno que traen los otros para recordar la casa a precios increíbles. Por ejemplo, plumón estampado, 100% pluma, posy, dos plazas, a tan solo 16.900 pesos. ¿Qué mejor? ¿Qué más barato? ¡Increíble! ¿Pero cómo tan barato? Así es casa hoy Johnson's, demasiado barato. Ya lo saben, casa hoy. ¡Nos vemos en Johnson's! ¡Ha llegado y me ha llegado!